A ver, necesitamos vuestra ayuda, ¿vale? Sí, dime, ¿en qué? Ah, él también estará en lo de ahora. Hay una información, que creo que me rescatéis del Humane, ¿vale? Allí van a haber tres personas que van a ser las que trabajan allí y van a estar armados. Entonces, ¿vosotros podéis entrar bien o podéis entrar pegando tiros? Lo malo de pegar tiros es que puede venir la policía también. Entonces, yo intentaría... ¿Sabes? Llevo silenciador. Sí, sería buena opción. A ver, tengo una pregunta. Porque a lo mejor podéis matarle uno en uno. El problema es que sea ahora. Sí. Estoy solo, ¿eh? No, por eso, te vamos a juntar con el abogado y con la mon... Cuerpo de élite. ¡Qué equipo de mierda, en verdad, decae entre toda la gente que puedes tener en esta ciudad! Escúchame, coño. Escúchame, lo que quiero es que vosotros empecéis a moverlos un poquito, coño. Es una información brillante. Necesito saber dos cosas. Primero, hay unas clavaciones que el humano, como está trabajando con el alcalde, o estaba trabajando con el alcalde, hay unas clavaciones de un tal Enzo, que necesito saber si están allí o no, ¿vale? Lo primero. Y lo segundo, me tenéis que decir qué posibilidades hay de global ese sitio. No quiero que lo lo veáis, ¿vale? Quiero que me digáis si se puede o no se puede. O sea, queréis información y que no utilicemos el arma. Exactamente. Solo en caso de emergencia. Tienes que llegar hasta el final, final, final. Preguntarle a los chicos qué están haciendo allí, qué tal y qué... ¿De acuerdo en el Humane a qué se dedican? Hacen medicamentos. Hacen medicamentos. Hacen medicamentos. Vale. Hay muchos analgésicos, muchos de... ¿sabes? Todo eso. Pero sobre todo, también pensamos que tienen una fórmula para hacer drogas sintéticas. Ok. De acuerdo. Entonces, necesito todo tipo de información. Todo lo que saquéis de allí, me lo traéis. Segundito. De acuerdo, pero hay alguien que le pueda sacar más información. Lamón, dime. ¿Dónde estás? Este equipo es bastante curioso. Podríamos infiltrarnos en el Human, como si trabajáramos ahí. Vais ya para allá, ¿eh? Vais ya para allá. Esa es mi idea de llevar a... Lo que tú quieras, lo que tú quieras. O sea, si tú quieres... Podríamos ir de científicos. Yo me disfrazo de Rick. No te preocupes, ya mando a esta gente. Rick Sánchez, de Rick y Morty, ¿lo conoces? Estuve viendo la serie y es un científico. No te preocupes, no te preocupes. Ya te mando yo toda la cosa mañana. Yo he pensado en Dexter, en ponerme todo de blanco. Vale. Sí, y que Ramón sea el doctor... Venga, adiós. Y que Ramón sea el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Vale, Lamón... Escúchame, Lamón no viene. Oh. Vale, pues somos dos. Dos, así que mucho mejor. A ver, nos infiltramos, nos tenemos que cambiar como si trabajáramos ahí o algo. Sí, exactamente. Ok, ¿y cómo se visten ahí? ¿Cómo científicos? De blanco, he visto ahí algunas tallas así de blanco con un mono. Escúchame, si se ponen muy, muy pesados, que no quieren dar información, los hit del cuello con la pistola, pero tenéis que tener claro dónde están todos, ¿vale? Para que no llamen a la policía, ¿vale? De acuerdo. Y luego, una vez ahí, le deis un colatero, se lo matáis, lo que sea, y os vais de allí. ¿Vale? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Tal vez a solas un segundo. Sí, me echalo. Gracias. ¿Cómo que grabaciones de Enzo? Sí. Y que, supongo que tendrá información. Información, sí. Ha grabado muchas conversaciones contigo, con Lamón, conmigo, con todos. Necesito saber qué coño dice en cada sitio, porque si no, se va a liar a la espalda, ¿sabes? Es increíble como ese tipo sigue chingando a pesar de estar muerto. Exactamente. Pero esto no se lo digas al otro, ¿vale? No, no, no. Sí, está bien. Esto tenlo tú, ¿vale? Sí. Pregunta por ahí, yo se lo he dicho para que lo sepa, porque lo tiene que saber, porque si vas a preguntar algunas grabaciones, tiene que saberlo. Bien. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya talía. Muy bien. ¿Vosotros los dos o queréis llevarlos a Shasha? Sí, yo me llevo al muchacho, estaría bien. Venga, Shasha, vete con ellos. Ah, vale. Y los a cambiar y a preparar el plan. ¡Para la vida! ¡Vámonos! Por Dios, me veo genial. A ver. No te quedas mal, ¿eh? A ver, quítate eso. Me siento en mis 17. Madre mía, hasta los granos, ¿eh? Los tienes. Dame una guitarra y ya soy yo. Pero toca la guitarra. Mira, mira, ¿sabes a quién me parezco? Pues empieza a tocar esta cuerda de aquí abajo. Me parezco al Zorman. Ah, muy buenas. ¿A Zorman? ¿Quién es Zorman? Un YouTuber. Yo es que YouTube he visto poco, pero he visto. Bien, vámonos. No te pierdes de nada. Inadaptados. Bien. ¿Alguien sabe dónde tenemos que ir? El chino se le olvidó solamente el pequeño detalle de pasarnos la puta ubicación. Pues llamarte. No me voy a preguntar. Vean. Es el laboratorio humanoide. Yo saber dónde está. Sí, yo también. Es aquí. Bien. Justo ahí. Déjame le aviso simplemente. ¡Hi! Vamos en camino. Vale. ¿Qué tal? Ya vamos en camino. ¿Estáis en la 17? Sí, me acaban de poner la ubicación. Escuchad, antes de entrar me llamáis. Voy a dar los accesos. Si vosotros vais, ahora mismo no van a dejar entrar. Tengo que modificar unos archivos. Cuando estéis en la puerta me llamáis y entraláis. Perfecto, te llamo. Venga. Adiós. Sí. Dice que hay... Vale, tenemos que ir para allá, ¿eh? ¿Para dónde? Para el humano. Vale. Pues vamos. ¿En qué consiste la...? Tú, la verdad, que eres más gracioso que peñarle a un calvo, ¿no? Te lo pregunto en serio. Te lo pregunto porque a mí también me ha pasado varios años. Pues son mis primeras navidades que las paso solo. Mira, mi rutina es la siguiente. Un bar, te empedas bien cabrón, toma las 12. Como ayer, ¿no? Sí, pero no tanto porque ayer ya estabas muy mal. En fin, te empedas, para las 12 ya te vas a un bar, te vas del... Uy, no, nos estamos quedando sin gasolina, ¿eh? Eh, ¿habéis visto la gente que había ahí detrás? ¿A dónde, no? No. Pero si era... Volver atrás, volver atrás y mirad, por favor. Volver atrás. No tenemos la gasolina como para volver atrás. No te preocupes por la gasolina. Por cierto, tienes que llamar Jai, ¿eh? Antes de llegar, recuérdate. Sí, sí, sí. Oye, si tienen gasolina, échenle ya porque esta mierda no llega. Pues no sé si me queda. Porque antes he prendido unos papeles que me comprometían. Es que yo, la verdad, que no tengo todo en regla. En la chatarrería. Muchas cosas las pago en negro. Ya veo. Pues échenle gasolina si tienen. Pero si había gente aquí. Parezco comercial de Gerard Shoulders. ¿Qué qué más es tu maje? ¿Puntas abiertas? Nunca más. Vale, más buenos para el humano, tío. Tú sí pareces un doctor. De esos que nunca cogen. Tú, tú, tú das la pinta del tipo que no la ha puesto en su puta vida. Te quedó muy bien el disfraz. Así viene Carola. Da la pinta de... De un bank theory, así de claro. Al menos no tener cabeza cacahuete. ¿Qué qué más es tu maja? Señor cac... Ya sé cómo llamar. Doctor cacahuete. Oye, ¿le pusiste gasolina? Parra, 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 parra. Tener que subir el primero vehículo. Sube. Creo que la hemos cacado. A ver, déjame te lo dejo prendido, Julio. Jackie, está en el rol de asiático. Dime, dime. Que siempre están comiendo... Es verdad, ¿eh? Es verdad. Los asiáticos siempre comen, ¿eh? En todas las situaciones. Mierda, ya siento. Mierda, ya siento. Perdón, es que... Me suelo meter mucho en esto. ¿Sabes? A ver, sí. Que no quiero reconducir. Que no, que te esperes. Uf, si das toda la pinta del tipo que no la ha puesto en su puta vida y que desea el día de ponerla, pero así todos los días y paja tras paja tras paja. Increíble. Te quedó muy bien. Tú me dejaste de querer. Yo no seré este, recordar. Este ser... Doctor Brown. Ya estoy, ya estoy. Conduce, conduce, porque si no, la gasolina ya sabes. Claro. Le voy llamando a Jai, ¿ok? No vayas. Que sepáis. Sí. Sí. Voy a jugar en un minuto y medio aproximadamente. Perfecto. Llámame cuando te hice la puta. ¿Sigues comiendo? Pero, hombre, ¿qué te estás comiendo? Un software de un metro y medio. No sé de qué me habla. Te veo al rato. Cerrado, cerrado, cerrado un buitre. O igual un cuervo de esos, Jai, del muro. Ah, sí. Muy bien. Recuerden, el Doctor Brown. Dexter. Dexter y el Doctor Sánchez. Vale, Sánchez. Dexter Coq. No voy a llamar yo. De qué te llevas ahí. Dexter Coq. Me gusta. Está enterado, está enterado. Se supone que tendríamos acceso. Gracias por existir. Puedes mandar un saludo a todo Ixtapaluca XD. Saludito a todo Ixtapaluca. Se supone que ya con el acceso nos van a abrir. Hola, muy buenas tardes. Sí, somos los doctores. Sí, ya tenemos reunión plantada ahí. Ok, pasa, pasa. Bien, hecho. Tienes que... A ver, yo no le diría nada, ¿vale? Que ellos nos amenacen. Empezar a... Diciendo que hacemos analgésicos, que hacemos... Pirulas, que hacemos de todo eso, ¿vale? Estamos dentro, ¿ok? Estamos en la frecuencia 17 por si te quieres unir. Vale, escúchame una cosa. O sea, espelad un momento, ¿vale? Voy a falsificar vuestros documentos, ¿vale? No enteréis aún. Bien, bien, bien. Quédense adentro del coche. Muy bien. Moteros por caminos. Pero es que los moteros son... Es que los caminos son muy peculiares. Eh, Génesis. Luego te van a preguntar por información, eh... Grabaciones y demás. De Enzo. Tú de eso no sabes nada, ¿eh? Pero bueno, no lo digas de primeras. O sea, acte un poco loco. ¿Me escuchas, no? Eh, sí, 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 sí. Te escucho. Vale, eh... Y nada, lo que tú quieras es inventarte. Voy a ver... Es que me van a preguntar por información de droga, ¿no? Eh... Sí. Información de droga, información de qué hacemos aquí, cosas valiosas para robar, ¿sabes? Que si han... Nos han... Si nos han atracado alguna vez. ¿Sabes? ¿Vale? Sí, sí, sí. Sabes que perfectamente podríamos decir algo como, no sé, bacterias o cosas así, pero nos estamos yendo súper por encima. ¿Sabes? Yo estoy... Estoy experimentando en este momento con rayos gamma. Me quiero volver el próximo Hulk. En España Hulk. 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 Y Spiderman. No, eh... ¿Sabes qué? Sí voy a ir a fumar. Y encima de la ca... Mira, a mí me vale. Los dos tengo que... ¿Eh? Y pasará algo de humo. ¿Es que? ¿Sabes? Yo soy cancerígeno, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que me parezco un poco al soldado del invierno. ¿Cómo le dicen ahí? ¿Eh? ¿Soldado de invierno? Eh... Digamos, Winter Soldier. No, soldado de invierno. ¿Quién había venido a forragarle? La verdad que soy un poco... Eh, yo soy amanerao, ¿vale? Vamos a hacer jamás así. ¿Qué quieres decir? Soy un poquito amanerao. ¿Cómo llamar allí Falcon? ¿Falcón? Yo... ¿Y cómo le llamáis solo en casa? Homalón. Yo camino así. A ver, ¿está el robo puesto? Creo que no, ¿eh? ¿Sabes? No, no está el robo puesto. No, ya sé. Voy a caminar muy rudo. Bueno. Pues vete para la entrada, ¿vale? Voy a hacerle pasar y eso, ¿vale? A ver si viene Carola, tío. Homalón. No, no traducís ya el castellano. Eh, algunas cosas. Está la entrada. Y le decís Homalón. Eh, no. A ver, no. Y les tengo que dejar pasar para explicarle... Sí, que te den los nombres y tal, ¿vale? Sí, Homalón es mi pobre angelito. Mi pobre angelito, ¿pero qué tiene que ver? Solo en casa. Solo en casa. Uno, dos, tres. Un canguro super duro. ¿Eso qué es? Una niñera prueba de barras. ¿Juan G? ¿Eh? Ah, sí, por la fiesta. Eh... Un canguro super duro. Tole. Y... Eh... Destry. ¿Le hago eso o qué, Génesis? No, es Vin Diesel. ¿El qué? Que sus nombres en claves autorizados son... Juan G, Tole y Destry. Hostia, eso está guapo. Eso está guapo. Ah, sí, aquí ser papá canguro. Habla, hi. Nombres autorizados. Juan G, Tole y Destry. Ok, eh... ¿Cómo? Tendremos que tener otros nombres. ¿Cómo? Yo soy Destry. Yo me llamo Tole. Vale. Concho Juan. Bien. Perfecto. Vamos por allá. Me tocó el peor nombre de todos. Tole. Venga, Tole y Juan. Vamos a entrar por allá, ¿no? ¿Por dónde se entra? ¿Le vas, Tole? ¿Por dónde se entra? Pues no lo sé. No lo sé. Según yo es por allá, ¿no? Dejo que al fondo. Yo entraría por las escaleras. ¿Cómo vas a ir por allá, burro? Por las escaleras. Vamos por aquí. Es que se ha puesto el nombre de Tole y ahora perder toda la inteligencia. Me cago en tu puta. Oye, una pregunta técnica. ¿Por dónde se entra esta mierda? ¿Sabes? En el fondo. O sea, tú cuando entras al fondo, a la derecha. Sí, les digo. Ey, si es atrás. Gracias. Bye. Es atrás, es atrás. Ey, Destry. La verdad que el nombre que me han puesto a mi enclave tengo nombre de niño rata, ¿eh? Del fornique. Destry, Destry. Es por acá, Destry. Venga, vamos, Destry. Vete a la puerta, puerta. Me he perdido, tío. Me he perdido, perdona. ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas? Mis click, perdona. Mis click. Mis click? ¿Tan poco qué? Sí, sí. Vamos al Discord de Marbella. Que van a venir tan y tan. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Por qué te llamas Juan? ¿Crees que todos los Juan dicen no mames, usan sombrero y tocan canciones mariachi? Sí. Qué racista es la gente Marbella. Es increíble la racista. Vente, vente. El Discord. Voy. Ya sé. Yo creo que me tardí en un tal. Vete a la puerta y ya saben los nombres y eso, ¿eh? Estoy en directo, ¿vale, chicos? Sí, yo también. ¿Qué es que me pongo ahí aquí? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oye, decirme que alguno tienes por ahí el cartel S de Marbella de rol administrativo, por favor. ¿Tole? Hola. Yo a Tole y no sé quién es Tole. Bueno, es el mío. O sea, es que lo hice yo. Ah, lo hiciste tú, ¿me lo prestas? Bueno, lo tiene Perito también, el tuyo. Pensé que lo habías hecho para... ¿Es el mío que el mío? ¿Puedes invitar a Tole? Creo que sí. Ah, pues pídese, pídese. A mí me da igual. A mí me da igual. No, pero a mí me suena el de este niño rata, ¿sí? Ah, sí, suena como a persona que se ve el rato inglesa. ¿Entonces estás en directo, Tani? Yo sí. Vale, vale, para que lo subamos, Jack y yo, que estás en directo. Sí, sí, lo dije nada más. Todavía celebra las 15, ¿sabes? Aquí he hablado de unas cosas, tío, y... ¿Qué dices? Que estoy en directo yo también y Génesis también. Ah, gilipollas que eres Génesis, de verdad. Eres tontis... ¡Eh, bobo! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Vale, ya están ahí, ¿eh? Vale, te he pasado la skin, ¿eh? Ah, perfecto. Dale. Da mal rollo. 9 de 4. Una cosa importante, cuando lo suelo hacer con los demás... Skin de Dr. Ciruela. Este es. Vale. Hola, cambio. Ok, cambio. Eso, cambio. Copia, cambio. Copio, cambio. Mierda, las armas. Vale, cambio corto. Me hace gracia como caminar, sin saber. Sí, sí. Están entrando hasta la casa, ¿eh? Tenemos que encontrarla. No estoy cayendo la sensación de la puerta. Sí, estoy en la puerta. ¡Ve a la puta puerta! Ah, la puerta, puerta de pu... No, no de aquí, de... Vale, vale. Apúntales, ¿eh? Apúntales. ¿Qué coño hacéis aquí? Vale. No recuerdo lo que quería señalar. Ah, vale, de este. Cambio. ¿Qué pasa, Lizzy? ¿Cómo estás? Lai. Una ascensora a la izquierda, cambio. Vale, estoy listo. A ver si me... Ayer te me calentaste, eh, Lizzy Poppa. Me calentaste eso un poquito, eh. ¿Pero han entrado ya las instalaciones? Humane, cambio. Jai siempre comiendo. ¿En plan mal? A ver, en plan mal. No en plan mal, porque yo sé que hay a veces que puedes padecer situaciones injustas o lo que tú quieras, pero... También tienes que pensar... Lo arreglo rápido. Eh... Coño. Eh... Hay que hacer las cosas con cabeza, tío. Y hay algunos roles que no se pueden dar por... Porque no se pueden dar, porque si no se liaría parda. ¿Ves a la derecha? ¿Qué? ¿Qué? Hola, putitas. Hola, guapa. Ya estoy, tío, que... ¿Qué te pasa? ¿O sea, no te gusta el dinero o qué, tío? ¿Qué dices, tío? Eh, ¿qué cojones hace que aquí es? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces aquí? Nada. Trabajamos acá. Trabajamos aquí, señor. ¿Qué es lo que trabaja acá qué? Sí, sí, sí. A ver, nada. Somos Juan de Escritole. Las acreditaciones. Estamos autorizados. Las acreditaciones. También las acreditaciones. Que este laboratorio es muy importante. Claro, claro. Yo soy... ¿Saben quién soy yo? Y no, no, no. No se han dicho ningún nombre por el momento. Pues no les importa. Pero aparte que tengo aquí la chapita donde dice mi nombre claramente. Sí, ¿y cómo se llama usted? A ver. Aquí está. En la acreditación, en la zolapa. ¿No lo vean? ¿Se llama Juan? Me llamo Juan. ¿Juan qué? Juan Botas. Como el gato con bota. Juan Botas. Bien. Dica, como el gato con bota. Pues nosotros... Pero en este caso yo no llevo bota, llevo zapatillas. Sí, bueno... Llevo bambas. Nike. Sí. Nike. Como dice lo americano. Este hombre... Sí. El señor de aquí es el señor Juan. Él es Destre. Y mi nombre es Tole. Somos nuevos y venimos a comenzar a trabajar. Ah, sí. Y qué especialidad tiene. Claro, claro. Yo quiero hacer un rol... ¿Quieres comenzar? No lo sé, tío. No sé aún exactamente. Hostia. El gordito. Tiene el gordito. ¿Qué haces? Dime, ¿me puede decir alguien su ID? Por favor, gracias... Tiene tres. Hola, tres. RT. RT, sí. Lo he escrito, eh. Juan. ¿Pero qué hace, por Dios? Mira esto, mira esto. Eh, gordo. Activa el modo Roblox. Modo Roblox. Modo Roblox. No, no, no. Cuando conocemos a alguien, Juan, se pone nervioso, pero es normal. Sí, él es muy nervioso. Tal vez... Escuchad esto, escuchad esto. Un segundo, un segundo, Tole. Estoy hablando con Juan. Soy Destre. Destre, perdón, Destre. ¡Uuuh! Pero está aquí, está el perita con nosotros. No, no está aquí. O sea, me iba a venir, pero es que no sé. A ver. Entra al Discord, por favor. Gordo. ¿H2O? Venga, chavales, vamos para allá con ellos. Claro. Cuando vengáis la pet. ¿Qué tenemos que hacer? Contexto. No. Eh, nada, es como para descubrir el rol del humane que hay aquí y todo eso. ¿Tienes problema con él? Vale. Te la pasa un problema, peritas, ya la tienes. Bueno, me sirve lo del H2O. Buen químico, la verdad. ¿Cómo es lo de…? Escucha, me pongo yo… Una P de rollo seguridad, para que parezca diferente alguna. Sí, sí, sí. A ver, militar… Bueno, sí, bueno, me vale, me vale, me vale, me vale. Tienes que hablar en francés, pero es así. ¿Qué ibas a preguntar, Jackie? Si se puede, ¿qué? No me acuerdo. Ah, eh… ¿Cómo es lo de llevar el objeto este de…? Así es, neurólogo, cuénteme un poco de su especial. El objeto este que es como un cartón con una… Con un papel. Eh… Un cartón con un plástico. O un plástico, tío, con un papel. ¿Cómo se llama la mirada? Una carpeta de esas, tío. Está el cartel de preso, esto. El mugshot. No, no. Ah, qué bien, qué bien. Lo de los datos, lo de los datos. Aquí pasan cosas, eh. Claro que sí. Me pongo otra petra, ahora la busco. ¿Notepad? No, creo que no es Notepad. Ah, ¿qué dices? ¿La carpetita? Sí, eso, la carpetita. Eh… ¿Cómo era? Eh… Uno. ¿Clipboard, era? Sí, clipboard. Que sí, que es un trazado grab con el que no aparece ningún durante la… Esta dices, ¿no? ¿Y aquí? Sí, esta, esta, esta. Eh… Me pregunta por aquí, Garola, que si te vas a venir, vas a ir a Overlight. Uy, ha dicho que no venir. Es que vas, eh, aquí. Uy, se me ha elcapado ahí. Tole. Tole. No lo sé, no lo sé. Sí. ¿Qué especialidad tiene? Radios Gamma. Te lo he pasao. Radios Gamma. Porque está Julio mal a la vida ahí. ¿Y qué tiene que contar sobre su especialidad? Bueno, la radiación Gamma o rayos Gamma es un tipo de radiación electromagnética y, por tanto, constituida por fotones. Producida generalmente por elementos radiactivos o de procesos subatómicos, como la aniquilación de un par de positrón-electrón. También se genera un fenómeno de astrofísico de gran violencia. Interesante. Gracias. Coinciden los demás compañeros. ¿Cómo? ¿Coinciden los demás compañeros? ¿A qué se refiere? ¿Coinciden con la teoría del señor neurólogo? Sí, claro. Ah, sí. ¿Coinciden? Pero dígame si coinciden o no coinciden. Coincidimos. Coincidimos. ¿Coincide también, señor Destry? Coincido. Vale. Le voy a hacer una pregunta fácil y sencilla, señor Tole. ¿Sí? ¿Dónde se ve también esos rayos gamma? ¿En qué tipo de explosiones? Las bombas nucleares. Del universo, me refiero. ¡Ah! Claro. Pero ¿por qué se producen y cómo? ¡Ah! ¡Me duele el pecho! ¿Qué me pasa? ¡Ah! Me siento mal, ¿eh? Dios, el malavida es Juan. A ver, en cualquier sistema planetario o en cualquier estrella se pueden encontrar si solo hemos estudiado juntos. Pero sí, perdón. Es que, ah, me dolía mucho el pecho. Yo pensé que era Julio. ¡Au! ¡Qué haces! Una supernova. Una supernova. Una supernova. Una supernova. Y bueno, que éste no sabe que en la Tierra también podemos observar fuentes naturales de rayos gamma. Sí, pero mi pregunta era para... ...radión nucleí 2. Coinciden. Grande, Roberto, grande. Supernova. La respuesta es supernova. Ah, supernova. Claro, la explosión de una estrella también. Por cierto, ¿y qué teoría tienen sobre la explosión de Goku en Super Saiyan? Yo directamente creo que le dejaré este tema al señor Juan. Sí, Juan, ¿qué opinión tienes sobre cuando se convierte en Super Saiyan y por qué se convierte en Super Saiyan Goku? Se convierte en Super Saiyan por la... No recuerdo exactamente el nombre, pero tiene unas cosas dentro de su organismo la cual, con el enfado y el odio, los hacen transformarse a un nivel superior al que se hagan de base. Se llama Super Saiyan. Por cierto, y la última pregunta. ¿Qué opinan sobre las tetas de la secretaria? Ah, ¿cuál secretaria? ¿Qué secretaria? La que le ha dado las acreditaciones. ¿Qué opinan? Ah. Si era un muchacho. No era una chica. No fue una... No, no, era una chica. Oye, entonces no tenía tetas. No, estaba plana. Era un chico muy feo. Era un chico muy feo. ¿Qué opinan sobre las prominencias pectorales de las chicas? ¿Esto es importante para el trabajo? Pa, pa, pam. ¿Cómo le gusta? Prominente, muy prominente. Prominente o extra prominente. Me gusta que sea inteligente como yo. Pero sobre la prominencia no tiene nada que decir. Prominente, muy prominente o extra prominente. Señor, disculpe, señor Juan, ¿verdad? ¿O cuál era su nombre? Sí, Juan Botas. Juan Botas. Juan Botas. Tengo mucho de tener que cortar esta conversación tan amena, pero necesitamos comenzar a ponernos al día porque, bueno... Ah, sí, ya es que me vengo por las ramas y es que estoy muy solo. No, no se preocupe. ¿Quieren ser mis amigos? Sí, ¿por qué no? Todos... Sí, después de la jornada podemos ir a tomar un café. Sí, eso, ir a tomar un café y... Por cierto, a mí me gusta muy prominente. ¡Genial! Es maravilloso. Sí. Muy bien. Yo, sinceramente, le voy a decir que soy homosexual. Ah, está bien. ¿Cómo le gusta el rabo? Gordo y grande. Prominente, muy prominente o super prominente. Gordo y grande. Gordo y grande. Y con venas. Muy bien, señor Juan. Perfecto. Bueno, sígame, sígame. Tengo varios puntos los cuales tenemos que ponernos al día. Sí, dígame. Ahora que hemos cogido, lláveme Juanillo. Juanillo. Muy bien, señor. Señor Juanillo, sí, le seguimos si gusta, pero haremos preguntas. ¿Qué pregunta tiene? La primera pregunta que tenemos es acerca de la nueva manipulación en productos… Es discutiendo, ¿no? Sí. Ya sabemos. Sin hablar. Sigue, habla, tigue, habla. ¿Lo seguimos a algún lado? Mira, Carlos, cómo tengo la cabeza. Sí, porque no me colocó lo que a él. Alígor lo fabricaron aquí, no Alígor, ¿no? ¡Au! No vaya por ahí, que no vaya. Ay, discúlpeme, discúlpeme. Sí, no te preocupes, imbécil. Digo, no te preocupes, amigo. Os voy a poner como los… Grande, dale, como le to. Me gustó también para ti, tío. Dígame, dígame. Vamos a mirarles cubos de los polos. Eh, compañero, les presento a los doctores Tole de Trijuan. Sí. He hecho unas exhaustivas preguntas y le han pasado todos con mucho éxito. Uno es neurólogo, otro es bioquímico y otro, ¿qué era? Especialista en rayos gamma. Mi propósito algún día es ser Hulk. Sí, Hulk. Hulk. Menudo idiota. Entonces le vamos a hacer un tour para las nuevas drogas de laboratorio. Claro, serían drogas normales si no estuvieran en un laboratorio, pero como están en un laboratorio, son drogas de laboratorio. Eres muy pesado, eh. Muy pesado. Somos punteros en hacer drogas especiales. Ah, ¿sí? Guau. Me fascina la elaboración de drogas de laboratorio. A mí las drogas normales no me van, pero las de laboratorio, uf, como ponen. Por favor, limpieza el pasillo Castro, por favor. Síganme. Quiero decirles que el área totalmente está presurizada. Sanitizada. Presurizada. Ah, bien. Sí. ¿Y por qué se llaman laboratorios humanos? ¿Por qué investigan con humanos? No, porque somos humanos. Tiene mucho sentido, la verdad. Es una explicación mucho más fácil. ¿Y por qué hay sangre de aquí? ¿Por qué hay sangre de aquí? Sí, bueno. ¿Por qué hay sangre de humanos? Por favor. Bueno. Josefa, limpieza el pasillo 4, por favor. Josefa. Síganme por aquí, por aquí. Es por aquí la que saco el tour. Sí. Como pueden observar, esto es un laboratorio de los laboratorios humanos. Tienen sus maquinitas para hacer cosas. ¿Qué cosas se hacen? Para hacer drogas. Ahora te cambia el acento. ¿Qué? No, yo hablo igual, siempre. Bien, entonces, en este laboratorio, ¿qué suelen hacerse? Experimento. Sí, pero acerca de la droga. ¿Nos podría hablar un poco de ella para tener nuestros apuntes? Bien, nosotros cogemos unas sustancias que parece que sean nuevas y totalmente inocuas y las mezclamos con mucha mierda, 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 y sale una mierda que te caga. Genial, guau. Sinceramente, no estamos acostumbrados a hablar con ese vocabulario. ¿Queréis probar esta mierda nueva? Tole, pruébala, que seguro que te gusta. Sí, claro, Tole, dale. Dale, Tole, dale. Dale, venga, Tole. Toma, toma el porrillo, toma. Esta droga se llama porrillo de la risa extra extra plus. Bien. Está hecho con sustancias derivadas de la hoja de la coca, del opio, de la heroína, de la metanfetamina, todo junto hace que sea, bueno, 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 unas cosas de... Sí. Muy bien, Tole, ahí hay probando las cosas, como debes ir. Eso es, Tole. Cómo he extrañado esta mierda. Perdón, digo, es buena. Es buena. A ver, otra canalita, Tole, disfrútala, eso es. Joder, cómo le gusta el Tole, la mierda. Esto le cambia a todo. Dame más, dame más. Ahí tiene, ahí tiene. ¡Ah, Jesucristo! Es la polla, es la polla, joder, cómo suena. Hostia, me he empalmao. Esto te empalma, esto te empalma, ¿eh? Escucha, pues si quieren, morenito, luego nos damos ahí una... Tiene que estar empalmao también el señor... El señor Tole... Destry, Destry. No, Destry o Tole. Yo soy Destry. Yo soy Tole. Yo soy Tole. Ay. Esto, se me olvidó decirte que te empalmé isofacto. Sí, ya lo noto, lo noto duro. Sí. Toque, toque. Muy. Señor Destry, toquele el miembro, ya verá cómo está todo. Es como un palo, es como un palo, mire. Me llegas a tocar algo y yo te parto tu puta madre. Por cierto, los fondos de pantalla, no hagan caso, son pechos prominentes. De inmediato. ¿Eso es sangre? Échale un traguito a la sangre, Tole. Perdón, esto no era... Bueno, sigamos. Bien, sigamos. Como pueden observar por aquí, todas son las drogas de última generación. Aquí tenemos la droga de la cocaína, mezclada con una sustancia nueva y poderosa. Aquí tenemos... Tengo que salir de acá, en verdad. La metanfitamina. Quieren echarse una rayita. Mantente en pie, Tole. Para probar el producto. Tole. Juan, échale una rayita ahí, que seguro que te gusta. Vamos, Tole, concentración. No, no es para afuera, ¿ok? Tole, Tole, ven aquí. Venga, pase para aquí. Pero, a ver, ten cuidado, no te estapes, porque vas dándole con el... Eh, ¿y aquí? Tole, meta. Meta, meta, meta. Métasela, métala, meta dentro de la... Tole, aquí si ya has probado una, la probas todo. ¿Y aquí? Dale ahí. Pólvora. Ahora, ahora, esa meta mezcla con esa coca y un poco de opio. Lleverá, que verá que... Propruebe la... Y puedo proveerle con él. ¿Qué es? Hombre, mi gran amigo huevo. Eh, 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 eh. ¿Qué es? No, mi gran amigo lobo. Más que una fe. Ah, lobo siberiano, tío, tío, que lobo siberiano, tío. ¿Qué tal, qué tal? Bien, estar aquí, estaría viajando, ¿y qué no me? ¿Por qué, qué querías? No me he recordado. Ah, pues eso, que tu amo se pone que ha quedado trabajito y... No queremos que se nos haga las tantas. Ah, no preocuparse. En cuanto a que ver, se vejiste que estar haciendo el lobo siberiano llamar y decir. ¿Se quiere? Vale, vale, gracias. Venga, tía. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal de aquí así, tía? Oye, me encanta, tío. ¿Pero si estás aquí? Pero todavía no me habéis dicho precio. Sí. Eso es un brujo, un poco. Por eso es un brujo difícil, ¿no? A ver si... Porque no... Igor. Pero que... ¿Habrá de todo el informe o no? Sí, le he dado toda la información. No estoy diciendo eso, pero que ahora me vais a aclarar. Pero escucha, que le has hablado como Igor, cilipollas. No, no, no. Que estoy hablando por teléfono. No me acordaba... Ah, vale, 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 vale. De acuerdo, ahora llamear. ¡Dios, una puta semanosurio! Madre mía. Acabo de acordar. Al Genesis un día le va a dar algo, tío, con tantas personalidades. ¿Qué pasa, chicos? Creo que es demasiado buena la mierda. Es buena la mierda, ¿eh? A ver, ya le he dado la información de que hacemos de todo aquí. Ahora, ¿qué hago más? Tengo al Juan drogadísimo. Todo bien, todo fino. ¿Qué hago más? ¿Y aquí? Eh... Nada. Yo creo ya... O sea, la cosa es que intentaron disparar y eso, pero... Tampoco pasa nada. A ver... ¡Ese hombre está engañando a Juan! ¿Cómo? Manos arriba. Tú eres ruso. Tú eres ruso seguro. No soy ruso. No me gustan los rusos. ¡Eh, monito! No me gustan los rusos. ¡Monito, que le ven! ¡Dios, estoy muy drogado! ¿O esto es real? Por hijo de puta. ¿Qué le pasa, señor? ¡Dios, hablas! ¡Esto es increíble! ¡Escúchame! ¿Este mono es real o me lo estoy imaginando? Eh, real. Este hombre está muerto. ¿No es...? ¿Cómo? Porque me gusta su barba. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué quieres matar a este hombre? Porque no me lo trago. Han probado la droga. Pero que no te tragas mi barba. Pero que me está cogiendo. ¿Cómo? Escúchame. Suelta, mi amigo. ¿Ok? La pregunta es la siguiente, señor muy calvo número uno. Eh, aparte de eso, hay información del modo en el sentido. Gracias. Esa es mi pregunta. Espero haber rechado. Se han cogido toda la información. No, aún tengo nuevas preguntas. Eh, aquí, a lo que tengo entendido, se encargan de desincriptar. Ah, que te has puesto el mono. Yo tengo bastante experiencia y serán bien. ¡Claro! Así que me preguntaba, ¿qué tan probable es poder tener una mesa de desayunos del tamaño de Cristo? ¿Ha dicho desincriptar? Ah, por cierto. Sí, correcto. Desayuno, dije. Ah, no, sí, desincriptar. Eso fue lo que dije. Sí. Venga, tontito, ahora que ahora nos vas a decir todo. Claro. Ven, volvamos, volvamos. ¿Vas a decir todo? Nos van a ver. Nos van a ver. Código 69. Código 69. Código 69. Nos pegamos, tío. Código 69. Código 69. Pero nos va a ver. Nos hemos preguntado. Escúchame. Código 69. Péntale un monomito suado a alguien. Pregúntale todo lo que te lo voy a decir. Código 69. Grabaciones de Enzo. ¿Cuéntan aquí con las grabaciones de Enzo Machiavelli? ¿Sí o no? Rápido. Eh, puede ser. No estamos para puede ser, viejo. Responde. Cuenta. Sí, sí. Ok. Pasa por la jaula de monos. Te van a flipar. Uno le hacía el otro haciendo yo. El otro por la otra. No, no, que me han cogido del cuello, eh. Me han cogido del cuello. ¿Y qué cuesta cuando? Me han cogido del cuello. Dale tres segundos. Vamos a por ellos. Tengo el ordenador, el ordenador, el donde estábamos antes. Llévanos a él. Y dile a tus amigos que se alejen, ¿ok? ¿Vamos a por ellos, Jacky? ¿Qué quieres hacer? Código 69. ¿Quieres ir por ellos? Sí, claro. Si están joder, están en un puto laboratorio de entorno que lo tienen encontrísima. Venga, va, va. Yo saca información. Un momento, pero fuerte ver. No te mueres de seguridad. No puedes sacar la información. No hagan ninguna tontería. ¡Yo mato a las computadoras! ¡Ay! ¡Hay un tipo! Un segundo, eh. ¡Hay un tipo! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estoy perdiendo toda la información! ¡Hay un tipo apuntando! ¡Es... ¡Quieto! Si dispara le mato. ¿Lo quieren en el USB o por impresora? USB. USB, idiotas. ¿Cómo que impresora? O sea, espera un momento. Le doy la teclita para que salga el teléfono de impresora. ¡Hostias! ¡Acabas de matar un tipo! ¡Me han reventado! Un momento, que te hagan calentar la limpa. ¡La pe... ¡Ah! Yo no... Yo... ¡Ah! 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 ¡Me di un balazo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Vaya, pero ¿quién es el de la coleta? Es malísimo, eh. Ha tardado una hora en matarme. Ha tardado una hora en matarme. Es Sasa. Madre mía, el puto Sasa, tío. Ya, ya, ya está saliendo. ¡Tómate tu puto tiempo! ¡Túmate tu puto tiempo! ¡Túmate tu puto tiempo, tío! El Genesis con el efecto de impresora. Él ha ido la boca. Parece un Rooter de 56. Sí, sí, sí. Por eso la puse. Yo esta mañana he estado mirando… Es que yo tengo una cosa de audio y tal… Mira, mira, mira. Pero cuando hice el… Ya está acá. Sí, sí, sí. Formata todo, es increíble. Pero cuando formateé el ordenador no lo he vuelto a poner, tío. Y me volaría volver a ponerlo. Jacky, yo tengo el Streamlabs y luego tengo el Soundpad, que es de… ¿Dónde está el otro? … Steam, que vale nada. Y el Streamlabs… ¡Julio! ¡Ayúdame, coño! Es que yo no sé… ¡Mierda! Puedes ponerle la aplicación del Soundpad, ¿vale? ¿En serio? ¡Rápido! Sí, en Steam puedes poner el Soundpad. Te reproduce sonidos a través del micro, ¿no? Apúntale para que lo haga todo rápido. A lo más rápido. ¿Tú crees que lo haces, Perita, lo de reproducir los sonidos? Yo con el ecoe que se le he… ¿Tienes las cosas? Tu hijoputa me diste a mí el cuello, ¿eh? Bien. Hostia. Ok. Gracias. Eh… Lo tenemos. Bobo, Bobo. Bobo, Bobo. ¡Ay! Ok, escúchame. No te queremos hacer daño, botas. ¡Delante él, delante él, delante él! ¡Ven, para, para! Escúchame… ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, me dispara! ¡Ay! Ya verás, eh. Voy a entrar… Yo voy a entrar… Yo voy a hacer… ¡Vamos, vamos! ¡Está muerto! ¿Por dónde hemos venido? Venga. ¡Ay, no! Sí, sí, invisible y revivir. Me han dado, eh. A mí también, en un puto brazo. Toma la pastilla, toma la pastilla. ¡Yo me la tomé! ¡Detrás, detrás! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No maten al mono! ¡No! ¡El mono es bueno! ¡Mono! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡El mono y todo! ¡No, el mono y todo! ¡El puto Tole, tío! ¡Madre que le parió! ¡Tengo la sangre del mono en todo mi cuerpo! No, Tole es el de Medina. El fornite, eh. El fornite, eh. El fornite, eh. El puto fornite, bro. El puto fornite, tío. El puto fornite, tío. Te aparece un mono leyendo un libro y le metes cuatro tiros en la cabeza. El fornite, tío. El fornite, tío. ¡Mira mi mono! ¡Miradme! ¡Miradme! Sí, sí, ya lo he visto. ¿Por qué doy vueltas, tío? ¿Qué pasa? Ah, no, no, no. Estás bien, está bien. Yo me voy a girar con una punta. El fornite. El fornite. ¡Borja, tontos humanos! Ah, es Borja. Es Borja. Sí, pero porque ustedes ya habían amenazado el tiempo. Borja, Borja. 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 Puede estar en la policía ahí, cuidado. No me jodas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venimos a la entrada. Hacemos precaución. Yo estoy en la entrada, justo donde están los barajas. Trincherados vienen por aquí. ¿Hay tiros? Pero escucha el mono, el mono que se quite el mono ya, por favor. Espera, espera, voy, voy, voy. Que no me hagas tiempo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fuera, fuera, vamos! Vamos, 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 vamos. ¡Ay, cabrón! ¿Qué aire tienes? ¿Qué aire tienes? ¿Qué aire tienes? Me he cargado a uno, eh. ¡Au! Muerto, 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 muerto. ¡Atrás, idiota! No sé cómo no puedes morir, Rob. ¡Pero es que no era capaz de darme, bro! ¡Está quedada sin balas, está quedada sin balas! ¡Está quedada sin balas! ¡Ah, que es un juego! ¡No, estoy liada! ¡Vení, hijoputa! ¡Vení, hijoputa! ¡Vení, hijoputa! ¿Dónde está, hijoputa? ¡Madre, que lo mareo! ¡Como gritaba! ¡Aaah! ¡Mapuños, mapuños! ¡Mapuños! ¡Hijoputa! Ya que... Escucha, voy a entrar yo con Hive, voy a entrar yo con Hive, que si no... Como ayudarles y ya está. Toma por culo de aquí. Ah, pero ¿os habéis muerto ya? Yo sí. Pero escucha, que vais a pistola, tío, contra un tío a puños, loco. No, no, pero que a mí me ha matado, a mí me ha matado con la pistola. No, no, pero digo, a los otros dos, es lamentable. Entonces no voy, si os ha matado a puños... Yo me he dejado caer el suelo. Me han pegado puñitos y me he dejado caer. Ahí vuelve, ahí vuelve. Escucha, pero Tole nos ha robado la pistola. ¡Aquí! No nos toles, Juan. No, 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 es Tole, Juan está muerto. Tole, es Tole, es Tole. Ah, es Tole. Me ha robado la pistola, el Tole. Qué malo Tole, ¿no? El Tole ha pegado unas cuantas buenas, eh. O sea... Sí, sí, pero, coño, al final, tío, los tenía a tiro. Tú eres está sin balas, él sí. Pero yo no me reviviría más ya, ¿no? No, 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 ¿para qué? Si yo... Ya que se pide, ¿no? ¿Una persecución o no? Puede estar guapo. ¿Una pet de... De así, de militar o algo? No, ¿cómo? Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Reanima al otro, reanima al otro. ¿Dónde estás? Preparad los coches, preparad los coches. Eh... ¡Muchachos! Eh, Gerenice, prepáralo tú. Por fin. Yo estoy en el parking, eh. Si me dices el coche lo saco. Tranquilo. Tranquilo. O de policías también podíamos ir, eh. ¿Pierda mucha sangre? Muchos muertos. La puta que me parían. ¿4x4? ¿O no han cogido ellos esto? Yo iré una BF, por ejemplo. Venga, saco nada un par de BFs. Arigató, tirubón. ¿Qué ha pasado? Si me pongo un modelo... ¿No hay algún vehículo futurista que pegue en el laboratorio, tío? Nos quedan vanas y cargadores o algo. Yo no tengo nada. Cargadores nada. ¿Se marchan ya? Yo también los tengo todas cargadas. Ah, no estamos. Vale, vale. Se marcha un 4x4 azul, eh. Hostia, pues me han visto. No, no. Este es Genesis, creo, eh. Ahora ya juntamos. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Ok, ok. ¿Habrá un vehículo futurista, tío? Así que pegue con el laboratorio. ¡Abre! Hay un coche. Un DeLorean. No, pero el DeLorean vuela, tío. ¡A las llantas! ¡Les pudimos dar a las llantas y no más! ¡Era un tipo! ¡Maldita sea! No, déjalo, déjalo. Vámonos de aquí quedando, hostias. Muy bien, ¿no? Tenéis solo SB y todo, eh. Sí. Ahora sí que están yendo, eh. Venga, pinta la rueda. ¡Joder! ¡Coge nuestro coche a la izquierda! ¡Saltad! Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Baja, baja, baja. Bueno, vale, tira. Hay otro coche. ¡No lo maten, no lo maten! ¡Escúchame, amigo! Ah, que me van a coger el coche. ¡Vete! ¡Vete por tu bien! ¿Queréis alguna más, Borgo? ¡Corre, corre! Tío, what the fuck, bro. Que se pierden ya, que se paran a disparar, tío. Ha batido, no, no. ¡Madre, que los parió! ¡Que nos van a disparar ellos! ¡Cuidado, otro coche delante! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! Ha batido. Vale, vamos, vamos, vamos. Hay uno que dispara, que mama, eh. Vale, yo cubro. A tope, a tope, a tope. El coche no acelera bien. Fíjame. Me espadan, me espadan. Es un tipo... Grinch. Tengo balas, necesito que me des las balas o algo, o conduzca otro. Tengo balas, tengo balas, estoy disparando, dale a tope. Me voy a meter por la montaña. Está muy loco, está muy loco. ¡Au! ¡Mierda! Tranquilos. Sigue andando. Uno se ha caído. ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Idiotas! Me he comido la piedra. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Vamos al saco, eh! ¡Vamos al sacísimo! Me han quitado la pistola, claro. No puedo disparar. ¡Dale a tope, coño! Dale, dale, dale. Me he matado un Puma. Si quieres, conduzco yo. ¡No, no, no, tranquilo! Yo me he matado un Puma. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Mierda, le dieron un neumático! ¡Tenemos dos neumáticos menos! ¿Dónde van? ¿Dónde están ellos? Cuidado. Eh, autopista. Tranquilo, tira, tira, tira. ¿Quién lleva el 4x4 futurista? ¿Dónde está? Vale, vale. Salinas, no estás hecho patiente. La pía, sí, sí. La pía por abajo. ¡Tú crees! Nos están siguiendo dos motos y dos coches. Vale, métete dentro y cuando estemos en la mitad cruza el coche. Cruza el coche y nos bajamos y nos reventamos. ¿Cómo? No tengo balas, niño. Déjame la pistola a mí, Salinas. He matado uno sin querer, tío. ¡Ya me cansé! Sí, sí, sí. Me lo he cargado. He disparado al coche y me lo he cargado. Están parados, eh. Igual te has sacado al piloto, ¿no? Bueno, así parece más real, ¿no? Al final, que se… ¡Dios! ¡Dios! No matará más y ya está, tío, ¿sabes? Que lo recojan y… Yo no tengo ni pipa. O sea, yo no estoy ni disparando, solo haciendo un poco de pressing… ¡Puta vida! ¡No! Vale, mira la que se está liando, ¿sabes? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Dime que estás bien, la puta que me parió! Voy a ir con Hai. ¿Quién se viene? Genesis, vente tú con Igor, porfa. ¿Sí? Vamos a ayudarle, sí, sí, sí. Porque si no, es imposible que salgan de ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde mier… Vete conmigo, rápido. Voy, 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 vete poniéndome la skin… ¿Dónde mierda están? Hay que decir los arbustos escondidos, eh. ¿Dónde están? Vale, vosotros seguid. Respondan. Vosotros seguid hacia arriba o para abajo, ¿vale? Voy de presión, sí. Encendida rabia… ¿Dónde estás? Vale, voy a sacar el AK. Vale, saco un coche, rápido. Vale, chavales, presiona ahora, ¿vale? Que vamos a llegar nosotros. Venga. Vamos aquí. Vamos. ¡Dejo de tocar los huevos! Tírale. ¿Es que es por aquí? Derecha, atrás, atrás, atrás. Por ahí, por la vía del tren. Hacia allá. Tira, tira. Sí, 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 sí. Vale, vale, bajamos, bajamos, bajamos. Vale, me habéis matado. ¿Dónde está el otro? Falta uno. Lo estoy buscando, está aquí. No. Estáis los tres, hay otro ahí detrás. ¿Qué falta, chavales? Solo hemos matado a uno. Al coche, al coche. Me lo mal que habéis llegado a vosotros, me cago en la hostia. Al coche, al coche. Estamos muertos ya, perite yo, eh. Ya sí. Ah, estáis muertos, vale. Tira para coche. Nos han matado ellos, nos han matado ellos. Al coche, vamos. Claro, ¿eres una puta ONG o qué? ¿Qué vas a coger a todo el mundo? Maletero, maletero, rápido, maletero. Sí, como sea, vamos. ¿Quién queda? ¿Os habéis cargado de los demás? Sí. Todos, todos abatidos. Han salido como 15 o 20. Vete a ponerlo, agálalo. Agálalo. Que alguien salga, agálalo. ¿Dónde? ¿Por qué coge? ¿Por qué no? Pero a ese no, pero a ese no. Para, para. Tira a ese, tira a ese. Tira a ese, tíralo. ¿A quién quiere coger? Yo a ti. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Está drogado o qué? Está drogadísimo. Se ha puesto… Vamos, vamos, vamos. A probar todas las drogas. Madre mía. Vámonos. Vamos. Vamos. No. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Un desimbécil. Ser ti antes es tierna y déjada la posiblia, eh. Vámonos. Vámonos. Tila, tila, que viene policía. Me cago en mi puta vida. Queda hasta sin balas Me he gastado 90 balas Me cago en la hostia Viene la policía Escucho a la policía Yo no tengo balas Necesito una pistola O cargadores En un gilo Vale Vámonos 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 Rápido Pero por qué Si quieres me quedo yo ahí Sabes que me den en la cabeza Vamos Tila Listo Necesito cargadores chicos Por si acaso No tengo No te puedo dar la ola Cargadores Vale, vale Cargadores A mí me gustaría Rolear con Juan Después de Marbella No me jodas que se ha desmayado Te cago en la puta Es que me lo paso muy bien Con Juan Es muy bueno Cabrón Compite No me jodas que se ha des Vice-type, seco ES Vida Vale, pues Lo başka Y no me jodas que se ha desmayado Carlos